Yo no tengo nada Yo no tengo nada Sí, qué feo, tiene que comprarlo Entonces, ¿qué es lo que va a hacer hoy? Vamos a hacer una sopa de res ¿Vamos? Sí ¿Vamos? Se me hace que voy porque ya la empecé yo Sí, porque yo vine tarde Sí, vino tarde, condenada, se le pegaron las cobijas Pues sí, claro Para que vean, con esta muchachita Lo que pasa es que el día de descanso pues la acabo de... No tiene palabra, usted le diga la verdad Con suscriptores, que es mentira y que no ¿Qué quiere que les diga? Que usted no tiene palabra ¿Cómo qué? A ver, por ejemplo No es puntual, siempre sale y dice Tal horario, vamos a hacer esto Y dos horas después la estamos empezando Mentira Las sopas se hacen a la mediodía para allá, para lunches ¿Son las qué? ¿Las 2 de la tarde? Pero sí, y sí, bueno Cuando uno descansa se levanta tarde, ¿no? Desayuna tarde Va A lo contrario, yo me levanto temprano Ay, sí, cómo no, Esperancito Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues yo llegando, vengo, yo no sé cómo va aquí Pero huele a sopa Ahí ya empecé a hervir el hueso Miren, ve Ya empecé a hervir el hueso, ya tiene como unos 20 minutos, 25 minutos Ajá Ya está lista para verduras Ajá Ya le puse el consomé de res Se ve bien Le puse la hoja de laurel Ajá No dice, no dice que madrugada, que se levante temprano y no sé qué No le estaba lavando y así arreglando esto volado, me agarró la tarde Volado, ¿qué volado? Esto, donde le ponen un nocivo Donde le ponen las nalgas Ajá ¿Alguien, alguien? No, al vecino es Ok Y su mamá no está trabajando Trabajándolo Solo Henry está Y las perritas y el perrito Caballo Caballo, caballo Bueno, termina la prueba Por favor, por favor Ay, ya ven, este hombre necesita de mí siempre No, pues no, yo lo voy a hacer y les voy a enseñar cómo hacer una sopa de rejes al estilo caballero Caballero Bueno, chicos, ¿no solo falta poner lo que me dijo? Lo que es el tal de las verduras, mija Pero va a comer bien, fíjese usted Pero como yo no sé cómo tiene este chunche Pues ya le dije que solo le falta esto Ahí está, ahí vamos llegando Lo más fácil, lo más fácil falta, ya miren Sí Aquí está, el repollo, el piel El repollo El repollo, el zanahoria Papas no hay La yuca ahí está lista ya Papas no juegan así porque papas no hay Papas en reno llevan papas Sí No llevan papas, mija Y usted quiere, mire ¿Quién tanto me anda remerde? La sopa necesita más agua también ¿Y el plátano? ¿Ah? ¿El plátano? No tenemos plátano Entonces la sopa de reyes lleva plátano Pero no tenemos plátano Después no tiene sopa de reyes ¿Esa no es sopa de reyes? ¿Quién ellos? Jajaja Ya ven, este Oscar S2023 Están peleando conmigo la pasada ¡Ah! 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 Mira hasta donde me llega ¡Ah no! ¡Qué chiquitito! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué más pues? ¿Qué más pues? ¿Cómo le ha ido? ¿Yo tengo que pelar todo esto? Pues sí ¡Ay! Está fácil Yo no le puse la yuca aquí y le puse los elotes aquí ¡Ajá! Mira, mira niña, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira No está fácil Aquí están los elotitos ¡Ten! ¡Oqui, doqui! ¿Ya? ¿Ya? Pues si yo le dejé todo listo ¿Y las tortillas ya las hice? ¡Ja! Sí Ya estuvieron Ya Las tortillas ya estuvieron ¡Buen! ¿Saben que también tenía un gran musicón? Yo así estaba bien espabilado ¡Ja, ja, 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 ja! Pero no, hombre Llega ella y me dice ¡Usted! Esa voy a quitar que voy a poner a grabar un video para YouTube y esto y entonces digo yo ¡Dios mío! ¡Así no me puede! No le dije así pero sí lo dice que la quita ¡Ah! ¿Por qué me? ¡Ten! Porque me quito la música y la gordura La gordura Bueno, gente se los dejo lo voy a seguir trabajando ahí a un lado porque tengo que arreglar su colado que ruiné Así que los dejo los dejo con la leoncita aquí que termine su video de cocina que a veces así hace dice vamos a cocinar voy a hacerles un video de cocina y pues yo le tengo todo hecho ya casi ¡Mmm! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Mmm! le voy a decir algo le voy a decir algo usted que hizo solo puso el agua puso el hueso le puso una gotita de sal y con sal no estoy diciendo que no le puso sal le puse todos los condimentos no yo le licuelo la cebolla el ajo ajá el tomate ajá y le puse los condimentos le puse las hierbitas ahí está el sabor acá ¿seguro que tiene el sabor? no la sal le hace falta nada más para el gusto al gusto de cada quien al gusto de cada quien a usted no le gusta la sal no le echa sal pero entonces ¿por qué no le echa la sal para galleta? mire dice yo le deje todo pero obviamente el sabor yo se lo tengo que dar mentira con las verduras va a agarrar otro tipo de sabor entonces le tengo que ustedes me entienden ahí va los que saben de cocina pues ustedes entienden o sea lo más difícil me lo deja a mí el último toque el sabor ajá santo dios ¿cuántas veces le he hecho sopa de regis? ni una vez sea no me acuerdo sea honesta y si no me acuerdo sea honesta yo le he hecho sopa de regis me ha quedado tron tron ajá ha quedado un pelo y yo ¿cuántas veces le he hecho sopa de regis? ya ha quedado no la he hecho nunca ¿sí? yo le he hecho y en virginia hay un video chicos ustedes vieron el video en virginia hizo sopa sí yo no sé yo afuera estaba con mi persona exacto estaba afuera que es lo que hizo usted la hizo sí yo grabé y la hice pero yo pude haber puesto pausa y llamar a su hermana que le pusiera abierto ella estaba limpiando bueno ya no sé estaba ahí afuera despaginado jajaja pero esa es la única vez que me ha hecho sopa entonces aquí también bueno he hecho sopa pero con frijoles nuevos O sea, ¿cómo se llama? Sopa de frijoles, me ha hecho, pongan ustedes ahí. Y yo le hago sopa de res, le hago sopa de marisco, le hago sopa de aquello y de lo otro y de pollo. Ajá. Madre mía. Pues bueno. Ustedes sean testigos aquí. Que yo le he dejado la sopa allá. Miren otra vez. Miren otra vez, qué bonita se ve esa sopa ahí está. Solo le ponen las verduras, ve. ¿Qué creen? El sabor, yo ya se lo he dejado. Nítido, ya está. ¿Y entonces usted quiere pelear ahora conmigo? No. Dice, usted está discutiendo conmigo, llevándome la contraria. Es que hoy es un día bonito para pelear. ¿Quiere pelear? Ok. Peleemos pues. No. Está bueno pues, hay que aproveche ahí y me necesita que le dé el toque final de la sopa. Me avisa. No papito, yo puedo. ¿Usted puede? ¿Seguro? Sí. Vaya pues. ¿Seguro? Sí. Vaya pues. ¿Seguro? ¿Y entonces va a desenrollar esa cosa? Voy a ver si lo puedo arreglar a usted porque... Si la arreglé por meter dos lavadoras. No. La voy a sacar a sorrear mejor. ¿Fue cuando estaba lavando o sacando? Cuando estaba lavando. Mmm, qué mal. Qué mal hijo. Es como las lavadoras tuercen. Sí. Entonces adentro tiene como un todón. Ajá. Y el algodón se torció mal. Bueno. No sé si ponerle pausa al video para que de aquí termine de pelear este montón de verduras. Sí. Bueno. Vamos a ponerle pausa. Pero miren, aquí le he dejado lo más fácil a la leoncita. Ahí dale con eso. Ahí está lo más fácil. Miren. Solamente el repollo, el chayote, el whisky, zanahoria. ¿Verdad? Verdad. Ok pues. Ok, ok, ok. Pausa, regresamos. Tres, dos. Muy bien chicos. Ya le puse el elote y la yuca. Y vieron que simple, simple estaba. Y le puse más consomé y salió. Ajá, y solo eso. Sí. Y ya vino la suegra. ¿Quieren conocerla? Claro. ¿Va a presentar a su mamá? ¿Quieren conocerla de mi suegra? Mi suegra. 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 Blooper. Y le quiere presentar. Las regra de este. Pues, preséntelos. ¿Quieren presentar a su mamá? No va a querer. Fíjense que la mamá... bueno, usted sí se parece a su mamá. Sí. Ajá. Así que hagan de cuenta... O el hijo de ella. Ah, de... hagan de cuenta que... que es igual a Ocar. Sí. I love it. Bueno, aquí las dejé porque ve que hicimos la cena, entonces yo dije, pues las voy a dejar aquí para que la gente disfrute. Y es que, y miren, todavía, 5 flores del 24. Huele muy rico. Huele rico. Vean que el novio era Estefan y si le da. Va, entonces, va a traer la cajita. Más. 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 Ya pasaron las manitades. Mientras la sopa va cocinando. Vamos a ir haciendo esto. Y ustedes ya quitaron el arbolito. Comentenme, déjenme ahí, pues los comentarios. A mí me gusta leerlos. Y yo les doy corazoncito. Ay, lo pongo aquí porque la luz molesta. Quiero ver. Voy a ir poniendo aquí. Uuuu, me riques más, me riques más. Puedo quitar esto. Ay, hombre. Mira, voy a ir para la mamá. Ay, ya pasó. No la van a ver. No va a querer salir la suena suya. No le gustan las cámaras. Ay, no. Es que esto está oscuro. O sea, la luz molesta. Ahí está, mírenme. No sé si le alcanzan a ver. Ahí está. Hola, suegras. Hola, suegras. Cuando ve el video va a decir, ¿qué? Me grabaron. No. 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 No, no. Ay, que romeladas, romeladas, romeladas ¿Se acuerda cuando me había mandado tres chiquitos de estos? Ay ¿Puede que debería, debería ser? No sé si aquí los suscriptores están de acuerdo ¿De qué? Debería premiar a sus suscriptores más leales Haciendo, pues usted puede hacer unas bandanas, unas bolseras O unas camisetas Y pues los suscriptores que más estén ahí atentos a su canal Cada mes premiar a uno ¿Qué te parece? Si le mandan una camiseta, algo así Ok, pero necesito como la dirección de ellos y todo eso Por eso usted va a premiar y va a anunciar en algún video Tal persona ganó este mes, tal suscriptor y saludito y todo Y luego el suscriptor se va a poner en comunicación con usted Y le manda la... Necesito hacer cosas como de este, con el logo O con... Sí, puede ser una foto suya ¡Ah, qué foto mía! No, pues una... Una remarca de su canal No, mejor una foto suya ¿Mía? ¿Mía? Ay, Dios, mamadita No me hagas hacer brujería Ay, no Si no me hagas brujería, sí Este muchacho no me está saliendo del guacal ¿Aquí lo meto? ¿A mí? No No, a las cositas estas Sí, que a mí me hagas hacer brujería ¿Sí o no? Sí, ahí échelo Ay, no Este muchacho Pues este... Una remarca de su canal Puede ser como... Pues la leoncita Un logo de un león ahí... Rar O alguna frase que utilice Pórtense bien, que nada les gusta Una respuesta ¿Una camisa o una camisa? ¿Esa para mí la van a poner? O para limpiar O para limpiar O para terapiar Bueno, déjenme en sus comentarios ¿Qué les parece la idea? Y pues si les gusta Ya este mes... Este mes veo quién es el... Quién es el merecedor o merecedora de eso Y ya en febrero Hacemos el primer envío Claro Sería bueno Podemos usar una aplicación también Donde ponen los nombres Ah, para el sorteo Y sortearlos ahí y salen los nombres Sería mejor porque así no van a decir Ah, tiene preferencia Pues sí, porque... Pues sí ¿Verdad? Claro Sería muy buena esa idea Es que yo tengo unas ideas Sí, sí ¿Sabes? Y de otras Voy a ir a ver Voy a la sopa mejor Navidad se fue Ajá No sé si les conté ¿De qué? De lo que hice Que yo me hizo Navidad De parte de mi trabajo ¿Qué hizo? Más adelantito Les cuento algo Más adelante Les voy a contar Qué hizo en su trabajo De Navidad Ya van nueve minutos Bueno No, de cocimiento De esto Bueno chicos Vamos a dejar este video hasta aquí Pero si salen más videos Les voy a estar subiendo uno diario No sé cuánto vayan a salir Todavía nos hace falta ir a quitar las luces allá Allá este Allá atrás Al techo Y pues vamos a tratar de conversar un poco Yo también quiero Tengo muchas cosas que compararles Y ojalá les guste este tipo de videos No, dame cuenta a mí Porque no me da cuenta Si usted Usted sabe todo Bueno, entonces por eso Sería que nada les cuesta Y no sé Pero en el siguiente video Denle like Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Y cuídense mucho Los queremos Así que bye No da la sopa Bye Ah sí, bye Bye